Con escayula, cartón y madera, Ángel García levanta edificios, los más representativos y especiales de su pueblo. ¡Buenos días Ángel! ¡Hola a usted! ¡Buenos días! ¿Con qué estás? Mira, aquí estoy haciendo la ermita del Cristo del coloquio de aquí del pueblo de Villacañas y estoy haciendo los caballetes del tejado. Por mí siempre desde chavalín, me ha gustado hacer espadas, me ha gustado hacer pistolas y con los trozos de madera que por ahí encontraba, yo lo hacía para jugar a las guerras con los chavales. ¡Vamos, que ha sido mañoso siempre! Pues sí. Hasta los 60 años se dedicó a la construcción, ahora tiene 80. ¿Y con la rutina esa de trabajo sigue usted también ahora con esta afición? ¿Todos los días se pone un poquito? Sí, 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 sí. Con la estación he estado más de un año haciéndola. ¿En la estación? Esa es la estación más de un año. La estación de tren para Villacañas fue importantísima. Es importante y Villacañas principal, la que había anteriormente a la que hay ahora. Mide aproximadamente 4 metros de largo. El guardabarrera que estaba ahí en la cabina esa, pues levantaba el paso a nivel para que pasaran. Todo esto tirando de memoria de lo que usted conoció de crío. Sí, sí, sí. Esta es la caseta de la luz que distribuía la luz a todo el pueblo en esa época. ¿Y esto qué era? Esto era el almacén, el coche de correos que venía a recoger todos los días el correo. El señor era el tío Ángel Reuma, portaba los equipajes. Las figuras también las haces tú. Y cada uno tiene su personalidad y su postura. Claro, son muñequitos de escayola y todos estos son viajeros que están esperando a que venga el tren para irse a Madrid. ¡Viajeros al tren! Aquí en el pueblo decíamos otra cosa. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Villacañas, tres minutos. Y salta una voz. Y no para armar porque son muy brutos. ¡Vaya maravillas que hace tu padre! Esto es sorprendente, sí. Que nos cuenten cómo se vivían aquellos tiempos, que lo plasmen y directamente desde su memoria. Aquí tenemos la iglesia del pueblo, la señora de la Asunción. Está el patrón dentro. Sí, sí. Ahí está la capilla de Cristo de la Viga. ¡Madre mía! Pero que está aquí todo el pueblo en misa. Claro, están en una boda. Que están de boda, pero ¿quién se casa? Es ahí, el novio y la novia. Tu última obra maestra, la plaza de Villacañas. Mucha intención tenía de hacerla. Este suelo le hice yo hace 43 años. Está muy concurrida la plaza. Desde los carros de Villa y de Consuegra a vender verduras y hortalizas. ¡Hombre! Pero bueno, ¿esto qué es? Vicente Lila, mi amiguete. Viene a visitarme todos los días. ¿Qué te parece todo lo que hace? Esto, ante lo de ella y vosotros, no se lo cree. Que lo vean y saben quién hay aquí. El señor Ángel. Es un artista. Mira, hasta una pistola que hace. Mírala. Y te pega. Que tú no hables, ¿eh? ¿Qué le aporta a usted todo esto que hace? Me aporta mucha tranquilidad. No dejarlo. Porque las manos trabajan, el corazón también y también la cabeza. Ángel es capaz de todo. Y si no, miren qué sorpresa nos tenía preparada. Mira, no te abrazo ahora mismo porque no puedo, pero si no te abrazaba. Como si lo hicieras. Ay, Ángel, de verdad. Me ha encantado hacerlo. Qué detallazo. Muchísimas gracias. Me ha encantado hacerlo. Gracias. 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 Gracias.